Señor, estamos conectados con vos y traemos la justicia tuya acá a la tierra y la establecemos una vez más la tuya tu justicia tu justicia acá en la tierra tu justicia tu justicia tu justicia tu justicia se establezca en la nación tu justicia corra de norte a sur de este a oeste tu justicia tu justicia tu justicia rey justo camina camina rey justo camina, camina por la nación porque tú eres justo y viene tu justicia tu justicia tu justicia tu justicia se ha revelado tu justicia se manifieste tu justicia tu justicia en todos los órdenes tu justicia tu justicia tu justicia tu justicia tu justicia y conectamos Señor a la gente que tiene sed de justicia contigo Padre Padre abrimos camino para los que tienen sed de justicia los conectamos contigo abrimos caminos para ellos abrimos camino para los que tienen hambre y sed de justicia Señor Señor desatamos lo que no sabemos de justicia desatamos desatamos llamamos llamamos a tu justicia que se establezca en la nación se establezca en la nación tu justicia tu justicia tu justicia tu justicia en la nación en todos los órdenes en todos los órdenes en la justicia la justicia la llamamos decimos ven 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 justicia justo justo eres tú rey de justicia tu centro de justicia se establezca el cimiento de tu trono es justicia se establezca se establezca se ha abierto los ojos para ver la justicia para conocerla te abrimos camino Padre te abrimos camino Padre rey rey justo rey de justicia ven 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 enseñanos tu justicia revelale a tu iglesia tu justicia los niveles de tu justicia como nunca antes tu justicia abre camino a la iglesia para caminar en justicia en justicia tuya que sea revelada tu iglesia tu justicia tu justicia tu justicia fue justo soberano Señor Jesús vos pagaste alto precio para que la justicia de Dios se estableciera pagaste alto precio no hubo ningún acuerdo bajo cuerda para que vos esquivaras la justicia de Dios se pagó alto precio el cielo pagó alto precio por la justicia de Dios y se estableció en Jesucristo la justicia se estableció en Jesucristo a través de Jesucristo fue juzgada la injusticia fue juzgado el pecado fue juzgada la pobreza fue juzgada la maldición el poder del pecado fue juzgado fue juzgada el poder de la muerte en Jesús siéntate en tu trono y gobierna con justicia y descienda a tu iglesia a tu cuerpo tu justicia tu justicia Señor bendecimos a todos aquellos que en esta nación conocidos y desconocidos que están peleando por algún área en justicia tengan su recompensa tengan revelación sean guardados sean guardados pedimos Señor un ejército angelical que los guarde que los guarde del mal que los guarde del plan del infierno Padre declaramos desechos los diseños en contra de aquellos que no prosperan los diseños de la injusticia de la oscuridad y de las tinieblas no prospera en el nombre de Jesús que no prosperan en el nombre de los diseños de la oscuridad que no prosperan en el nombre de los diseños de la oscuridad Amén. 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 Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es Santo Santo Dios Pues tu nombre es Santo Santo Dios Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti 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 Dios Ah, 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 ah 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 Shanto Shanto ¡Suscríbete al canal! 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 Y en él, y en él Y en él, y en él Y en él Y en él, y en él El rey de gloria Y en él, y en él El rey de gloria Y en él, y en él El rey de gloria Y en él, y en él El rey de gloria Y en él, y en él El rey de gloria Y en él, y en él El rey de gloria Y en él, y en él El rey de gloria Viene para vencer Derribando nuestros enemigos Y en él, y en él, y en él Viene el rey de gloria Y en él, y en él, y en él Y en él, y en él, y en él Y en él, y en él, y en él Y en él, y en él, y en él A pelear, porque el rey de gloria está contigo, el rey de gloria, con espadas en vainada, está contigo. El rey de gloria, el rey de gloria, la victoria, la victoria es nuestra. Oh, oh, grito de guerra, grito de guerra, porque la victoria es nuestra. Ah, rey, 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 rey. Oh, oh, la victoria, oh, la victoria, la victoria, oh, 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 la victoria. Yo no sé cómo tú tienes la imagen de Dios, pero yo te puedo decir que Dios siempre te va a sorprender. Aún esa imagen que tú tienes de Dios no se compara a lo que Él es. Aún esa imagen grande que tú puedes tener queda pequeña a la realidad de Dios, porque Él es más grande que toda imaginación, porque Él es más grande que todo, que todo. Él no tiene límite, Él no tiene techo, Él siempre te va a sorprender. Él siempre te va a sorprender. Él es más grande de lo que tú, de lo que tú te imaginas. Él no tiene límite, Él no tiene límite, Él no tiene límite, Él no tiene ni principio, Él no tiene ni final. Él ha existido por siempre, Él ha existido por siempre, Él ha sido ayer, Él es hoy y será mañana. Ni lo más sencillo de su reino, nadie se puede asevejar a lo más sencillo de su reino, a lo más sencillo de su poder, de su fuerza, de su grandeza. Nada, ni nadie puede asevejarse ni compararse, porque Él no tiene comparación. Todas las cosas que existen son creadas por Él, así que todas las cosas están bajo de Él, nada sobre Él, nada sobre Él, todo debajo de Él. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios estará contigo hoy y siempre. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo hoy y siempre. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo hoy y siempre. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo hoy y siempre. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo hoy y siempre. Amén. 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 Checoslovaquia el rey suena sobre ti. Música canta las cuerdas suenan para vos Checoslovaquia. Hay un nuevo canto para vos chicos Slovaquia Hay un nuevo canto Música celestial sobre ti Golpes del cielo Cuerdas Cuerdas Música Bielorrusia Lituania Estonia Polonia El Padre Ucrania Canta sobre ti Sueña contigo Hungría Rumania República Checa Estonia Música El Padre tiene planes para ti El Padre tiene planes para ti El Padre tiene planes para ti Y unimos el cielo y la tierra trayendo los planes del Padre Acá a la tierra, a estas ciudades, a esta tierra El Padre no se olvidó de ti El Padre no se olvidó de ti El Padre no se olvidó de ti Suena al cielo Suena al cielo sobre ti Unimos el Padre Amén Es fuerte el latir del Padre El corazón del Padre late fuerte por ti Se unen el cielo y la tierra Se unen el cielo y la tierra Para unir los diseños del Padre Para hablarlo sobre la tierra Para cantarlo sobre la tierra Hay un nuevo canto Para toda esta zona Todas estas naciones El Padre jamás las olvidó Todas estas naciones del Padre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú eres mi Dios, Dios de los cielos, Dios de Israel Eterno Dios, Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de Israel Tú eres mi Dios, Dios de los cielos, Dios de Israel Tú eres mi Dios, Dios de los cielos, Dios de Israel Tú eres mi Dios, Dios de los cielos, 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 Dios de Dios, Dios de Israel, Dios de Israel, mi Dios, y el sonido del cielo sobre Israel. Y el sonido del cielo sobre Israel, y Judá vuelve a cantar sus alabanzas, oh Israel. Y Judá vuelve a cantar tus alabanzas, Dios de Israel, y tu shalom, oh tu shalom, cubre Israel. Y todos sus enemigos quedan bajo sus pies. Oh Israel, oh Israel, oh Israel, y todos sus enemigos quedan bajo sus pies. Oh Israel, porque tu Dios, Dios eterno, Dios poderoso, es tuyo Israel. Oh Israel. Bendecimos a Israel en este momento, bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, bendecimos sus calles, bendecimos sus niños, bendecimos sus jóvenes, bendecimos el ejército. Libreose— 걱정amos que Israel, Señor, llegue al conocimiento del Mesías. Y que todos aquellos que viven en ella, que hoy ya lo reconocen, brillarán cada vez más y más potente con la luz de tu gloria, Que el resto verá Y sabrá Que el Mesías es Yeshua Amashia y no hay otro No hay otro, no hay otro Que pronto Se manifestará la tierra Y Él nos manifestará Juntamente con Él Te bendecimos Te bendecimos desde aquí Te bendecimos Israel Te bendecimos Que todo el sonido del siglo Se pasee en este momento Por tus calles Que cada palabra del Torah Que he recitado Se manifieste en las calles Que todo ojo Que ha sido Cubierto por un velo Caiga, caiga el velo Y los ojos sean abiertos A la luz de la verdad Ahí en Israel Que la gloria de Jehová Sea vista Con potencia Y fuertemente Aún las naciones de la tierra Saben con certeza Que tienes algo especial Tan pequeña Tan poderosa Como la semilla de mostaza Porque el reino de los cielos Es semejante a una semilla De mostaza Como un tesoro escondido En el medio del campo Israel Ese eres tú Escondido en el medio De tantas naciones Y tantas cosas Naciones más grandes Pero tú eres un tesoro Escondido En la tierra Israel El Mesías Te compró Y tiene legalidad Sobre ti Por medio de su sangre Tú eres de él Te bendecimos Te bendecimos Te bendecimos Bendecimos Quien gobierna Israel Sabemos que eres Tu Señor Pero a ese que has puesto En la tierra Declaramos que su corazón Siempre sea atraído Al tuyo Y como declaró Ellos confían en ti Señor Porque no están solos Declaramos Señor Que el gobierno de la Argentina También es dirigido A tu corazón Dirige ese corazón Diríjelo Ese corazón Los corazones Los que gobiernan Los corazones De aquellos Señor Que se inclinan quizás A otras cosas Pero de repente El corazón Es inclinado Al tuyo Y comienzan A sentir Algo diferente Algo que un ídolo No puede ser Algo que una bruja No puede hacer Algo que Una religión Falsa No puede hacer Y tu gloria Es vista Señor Exhibida por tu iglesia En la nación Tu gloria Exhibida por tu iglesia En la nación Madre No harás nada Señor Señor de eso Oramos Señor Deshacemos Por el poder De tu nombre Y de la autoridad Que lleva tu nombre Todo pacto Todo aquello Alineamiento Que no es correcto Señor Se rompe y se cae Para tu gloria Gracias El tiempo Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo No dude Tu corazón Ven Cierro Gracias por la salvación La misericordia Por tu gracia Por los tiempos Redentores En los que vivimos Amamos tu nombre Te bendecimos Te damos toda la gloria Toda la honra Toda la alabanza Todo el poder Porque Nada somos sin ti No podemos hacer Absolutamente nada Perdónanos Cuando nos creímos Salvos Señor Porque no es Ni con espada Ni con ejército Sino es con tu santo espíritu No es con nuestros talentos O ni siquiera El conocimiento De como hacer las cosas Sino Estar alineados En tu espíritu El estar Obedeciendo Lo que tu dices Hace que tu gloria Sea manifiesta Señor No nuestro talento No nuestro conocimiento Te amamos Señor Te amamos Te amamos Abrazamos tu presencia Y te damos toda la gloria Y gracias 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 por las revelaciones Gracias por los secretos Que muestras Gracias Muchas gracias Y todo eso Señor Lo traemos Como la corona Y lo ponemos a tus pies Y decimos Que toda la gloria Es tuya Y toda la honra Es tuya Y toda la alabanza Es tuya Señor Bendito sea tu nombre Señor Bendito sea tu nombre Señor Eres adorado Eres amado En el nombre de Jesús Cien a la tierra De la convicción De pecado Cien a la tierra Del arrepentimiento Para que vuelvan a ti Para que vuelvamos a ti Arrepentimiento en la India Arrepentimiento y conocimiento De tu gloria De tu gloria De tu gloria en la India En esos lugares Que ni sabemos Que existen En las montañas Ocultos Monjes Monjes que se van ahí Pensando Señor Buscando un Dios Que no está Que no ve Que no habla Pero papi Ahí mismo Donde está Manifiestate Manifiestate Caiga una convicción Y arrepentimiento Y conocimiento Del verdadero Dios Ahí Ahí mismo Donde no podemos llegar Hasta la rinación Por la tierra Donde muchos caminaron Líderes que hoy Ya no están Que murieron Padre Que murieron Y no resucitaron Porque tú Eres el único Que ha resucitado Jesucristo Y no vas a volver A morir Y está la arena Tú vives Por siempre Por toda la eternidad Y nada somos Sin ti Nada Nada Nadie Nada 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 Por más que nos pongan En grandes plataformas Por más que abras Puertas Impresionantes Para nosotros Señor Pero nada somos Si tú no estás Nada somos Si tú no nos matas Nada somos Nada 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 Ni nadie Dirige nuestros corazones Siempre hacia ti Siempre hacia ti Apúntalos siempre Hacia ti Atraídos por tu inmenso amor Atraídos por tu corazón Gracias 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 que tú dices Ve 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 porque yo te he dado las armas Ve porque yo te lo he dado Todo Conquista Envío ángeles contigo Pero no Papi Gracias Gracias por eso Gracias que el cielo Nos avala Que tenemos el avalo De ángeles Y que nos ayudan Pero sin tu presencia ¿Qué vamos a hacer? Amal Si tú no vives en nosotros ¿Para qué? ¿Para qué vivir? Puedo ver adoradores seducidos Por las luces de escenarios Puedo ver adoradores Señor seducidos Por luces de escenarios grandes Y piensan Señor Que llegó el momento de brillar Atraídos por tu corazón Guárdalos 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 De caer en la trampa De que eso es Compitiendo 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 Mira la canción Que escribí Mira la canción Que escribí Ni siquiera Es tuya la canción Y da la Esta Vino del Padre Para glorificar al Hijo Más y la otra 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 Fijo santo Eres tu Padre Gracias guarda tus adoradores guárdalos guárdalos debajo de tu manto de tu talif hazlos invisibles la acechanza del enemigo guárdalos 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 Amén. 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 Esto es para ustedes, los que vienen al altar, que se entrenan. Esta semana, el Padre nos va a mostrar la condición verdadera de nuestro corazón. Y lo va a hacer por amor, lo va a hacer por amor, porque va a querer mostrarnos a nosotros mismos la condición en la que realmente estamos. Y va para los adoradores que pueden llegar a escuchar esto, que esta semana nos va a mostrar la condición, eso es lo único, es la condición. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, pero es para bien, es para bien, no es para mal, es para bien, nos va a hacer crecer y reaccionar a otras cosas, para su gloria. Amén. 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 que la obra no ha sido terminado en nosotros y estamos dispuestos simplemente a ser transformados en tu imagen conviertas en nuestro corazón en tu corazón conviertas Señor todo lo que hay en nosotros que sea simplemente un reflejo de perfección tuyo que Señor manifieste tu gloria Señor en ese tiempo a través de tus hijos aquí estamos tenemos la honra y la gloria gracias por las semillas que fueron soltadas en esa noche semillas de mostaza ese grano Señor que están siendo impartidos Señor a los que necesitan un milagro que su fe se no alcanza a creer una vez más por la madre que está clamando por su hijo o su hija por los padres que están clamando por una sanidad de un niño en su casa o lo que Señor los parientes que están clamando Señor por otro ser querido Señor que está en el hospital en esta noche sabemos que Señor tú responde el cielo respalda las oraciones de tus hijos en esta noche la fe Señor está moviendo montañas que parecen imposibles pero para ti Señor no hay nada 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 imposible lo declaramos Señor que este será Señor el año y Señor este mes de mayo será un mes de lo sobrenatural los milagros sorprendentes que nunca hemos visto Señor en este tiempo que se sucedan los milagros más rápido más en cantidad que podemos Señor no solamente contar con los dedos pero podemos Señor ser de tan manera Señor que que no se pueda cansar de contar las maravillas Señor que tú has hecho en ese tiempo muestra Señor y manifiesta tu gloria a lo que Señor todavía tiene que ser convertido clamamos por los corazones de los que no te conocen todavía que sus corazones están lejos pero Señor declaramos sobre a ti lo mejor milagro y lo más grande que seas salvo declaramos sobre ti las naciones de la tierra que vuelven al Padre vuelven a conocer tu Creador vuelven a conocer el que te envió y que te amó y el que dio su vida para que tú puedas tener un lugar en su mesa gracias Papá y el que te envió